Pese al riesgo inminente de derrumbe por remociones de masa, familias se instalan, permanecen y muchas veces se niegan a salir de las laderas. La falta de una solución habitacional definitiva y segura motivan a la gran mayoría a buscar en las quebradas un lugar para vivir. No es extraño que finalmente las viviendas que son más afectadas son viviendas que se encuentran en situación de toma, que se encuentran en terrenos que no son regulares y viviendas precarias de madera, autoconstrucción. Entonces es difícil enfrentarlo, no nos corresponde a nosotros como ser una geomis, nosotros damos el diagnóstico de cuáles son las zonas más riesgosas y ponemos esa disposición e información, pero eso ya depende de la autoridad local, los municipios, poder tomar medidas en cuanto a erradicar ciertas viviendas o darle viviendas en lugares más seguros, sobre todo los que habitan el borde costero, muy cercano a los escarpes. Mirada crítica que explica por qué las personas se exponen a un riesgo innecesario y a la vez inminente. El último terremoto que vivieron los chilotes evidenció que los puntos críticos estuvieron justamente donde se intervino la naturaleza, produciéndose desequilibrios de fuerzas. Tenemos un problema de falta de educación desde el nivel básico, si nosotros pudiésemos comprender mejor desde el colegio cuáles son los movimientos de terreno, cómo es Chile, un país sísmico, hay falta que se enseñe geología en los niveles básicos para que después uno pueda tomar una decisión como poblador, sabes que, miren, en todo este terreno que nos vamos a tomar, esta zona no la vamos a habitar porque está la quebrada y puede venir un aluvión. Lamentablemente ese conocimiento no existe. Esta visión fue analizada durante el seminario Experiencias y Desafíos, una mirada hacia el futuro, organizado por la Cámara Chilena de la Construcción Filial Puerto Montt. Esta es la segunda jornada que realizamos, la primera fue con muy buena convocatoria, igual que esta, y en el fondo es dar a conocer a la comunidad cómo tenemos que actuar, cuáles son los protocolos que tiene, no sé, me contaba Braulio del MOV, ahora de ONEMI, cuáles son las acciones que realizan, qué debemos hacer, entonces por ese lado estamos súper contentos porque eso es lo que estamos buscando, que la ciudadanía conozca un poco más. Durante el encuentro se expuso sobre la importancia de la articulación e integración del sistema de protección civil y donde la ciudadanía juega un rol fundamental. Esto no es solo tarea de la autoridad, todos podemos hacer o adoptar medidas en función primero de nuestra protección, de los nuestros y del conjunto. El primer núcleo, la primera respuesta está en el núcleo familiar, la señora que tenga organizado su sistema, el jefe de hogar, y de ahí hacia arriba, la familia de la región, las personas, en general, todos formamos parte del sistema de protección civil. A ello se suman otros actores que desde sus ámbitos de acción colaboran en el círculo virtuoso para enfrentar una emergencia derivada de riesgos naturales, los cuales podrían generar un menor impacto en la población, evitando la ocupación de terrenos ubicados en zonas de riesgo natural. ¡Gracias!